Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas de Nicaragua y China en diciembre de 2021, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prometido fortalecer los acuerdos comerciales entre ambos países. En ese sentido, Managua y Pekín han firmado memorandos de entendimiento para promover inversiones chinas en el país centroamericano, aunque muy poco hay en concreto de esos logros. A eso se le suma la reciente firma del Tratado de Libre Comercio, la que dirigió el hijo del matrimonio presidencial y asesor para las inversiones, Laureano Ortega Murillo. Las negociaciones de ese acuerdo bilateral se efectuaron en tiempo récord y en menos de un año, ambas partes lograron llegar a un consenso. Fue un tratado que desde el inicio cada país puso sobre la mesa cuáles eran sus intereses. Yo creo que eso facilitó mucho la negociación. Fue un tratado en donde hubo mucha cooperación, mucha confianza al negociar, cosa que no se da siempre en las negociaciones. Por eso hay algunos tratados de libre comercio que nos han llevado hasta 10 años de negociación. En este caso, pues un año fue la negociación prácticamente de este tratado. Las reuniones para ver la viabilidad de ese tratado comercial entre Nicaragua y China iniciaron a finales de septiembre de 2022 y llegaron a su fin en julio de este año, dando luz verde al acuerdo económico. El 30 de agosto, mediante una ceremonia virtual, Managua y Pekín firmaron el Tratado de Libre Comercio, que según el régimen orteguista busca fortalecer los intercambios económicos, comerciales y abrir un mercado enorme para exportar productos nacionales. El Tratado de Libre Comercio entre la República Popular China y nuestra Nicaragua, que entrará en vigencia, Dios mediante, en enero de 2024. En este tratado y a través de este tratado, fortaleceremos los intercambios económicos, comerciales entre nuestros pueblos y gobiernos, y se abre un mercado enorme para exportar nuestros productos, impulsando también importación de productos desde China y potenciando inversiones chinas en nuestra Nicaragua. Según el titular del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, Jesús Bermúdez, con ese acuerdo, el 91.4% de todo lo que Nicaragua exporta al mundo entero tendrá preferencia arancelarias para ser exportados a China, de lo cual el 71% tendrá acceso inmediato. Productores de granos básicos y carnes consideran que con la entrada en vigencia de ese tratado, que está planificada para enero de 2024, tendrán un beneficio económico mayor, ya que todo aquello que no logra exportarse a los países con los que Nicaragua tiene acuerdos bilaterales puede ser enviado a China comunista. Sin embargo, economistas nicaragüenses prevén que este tratado comercial, a como traerá beneficios a los productores y sus familias, también puede acarrear desafíos para ellos, ya que deberán en algunos casos aumentar la producción de ciertos cultivos para cumplir con la cuota de exportación. Por su parte, la Administración Ortega Murillo detalló que ese acuerdo bilateral incluye la eliminación arancelaria entre 5, 10 y 15 años de los productos que usualmente Nicaragua exporta a otros países, como textiles, azúcar, carne, pescados, camarón, langosta, maní, ron, cervezas, embutidos, cuero, carbón, hamacas y madera. Mientras que los productos que Managua negoció importar de China son fertilizantes, insecticidas, plásticos, químicos, celulares, computadoras, entre otros. La dictadura sandinista en un sinnúmero de ocasiones ha afirmado y tratado de demostrar que tiene una próspera relación comercial con China. No obstante, las estadísticas del Banco Central de Nicaragua han evidenciado que existe una marcada disparidad en las exportaciones de Managua hacia Pekín en comparación con Estados Unidos, quien se consolida como el principal socio comercial del país centroamericano. Las exportaciones totales de Nicaragua hacia el país asiático solo alcanzaron los 40 millones de dólares en el primer semestre de 2023. De esa cantidad, 29 millones corresponden a bienes no agrícolas, mientras que los otros 11 millones se refieren a productos agrarios. Si bien Daniel Ortega buscaría afianzar sus relaciones comerciales con China a través del TLC, las proyecciones de que el gigante asiático se convierta a mediano plazo en el principal socio comercial de Nicaragua son muy poco probables. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 analizaremos los beneficios y desafíos que representa el reciente Tratado de Libre Comercio que Nicaragua suscribió con China. Eifran Flores nos trae las reacciones sobre si este acuerdo comercial representa una oportunidad para que la economía nicaragüense crezca o para que el régimen de Ortega continúe consolidando su poder. Tras la firma del Tratado de Libre Comercio entre China y Nicaragua, las alarmas se encendieron. El gigante asiático es un mercado atractivo, aunque los expertos señalan que las distancias entre continentes podrían frustrar las ambiciones comerciales. Para esta edición de ahora, se consultó al presidente del Comité Nacional de Productores de Azúcar, Mario Amador. El líder gremial afirma que cualquier nuevo mercado es una oportunidad para todo el sector productivo del país, sobre todo cuando estos mercados han estado cerrados o fuera del alcance para los exportadores. De azúcar en un momento determinado, mientras que ahora ya con el Tratado nosotros podemos exportar de forma regular y hacer contratos de largo plazo y buscar cómo desarrollar una relación comercial con los productores de ese país. Además, Amador adelantó que la cuota que deben cumplir para exportar azúcar cruda, blanca o de cualquier presentación a China es de 50.000 toneladas y aseguró que el mercado nicaragüense cuenta con suficiente producción de este producto básico para cumplir con los acuerdos de exportación de azúcar que tiene el país. El líder gremial también refiere que Nicaragua exporta alrededor de 500.000 toneladas de azúcar al año y, por lo tanto, la cuota establecida para enviar a China fácilmente puede ser cumplida sin ningún tipo de inconvenientes. De cualquier tipo, puede ser azúcar crudo, puede ser azúcar blanca, puede ser azúcar, es decir, cualquier calidad de azúcar que nosotros podamos exportar o producir o que tengamos disponible la podemos exportar a China bajo este acuerdo comercial que tenemos ahora. Entonces, es una buena oportunidad, es un buen mercado, un mercado de mucho potencial y nosotros creemos que podemos hacer uso de los beneficios que se nos están abriendo ahí, de las oportunidades que se nos están abriendo. Por otro lado, dos economistas nicaragüenses coinciden en que este Tratado de Libre Comercio traería más beneficios monetarios a los importadores de productos chinos a Managua y muy poco a los productores nacionales, que tienen la esperanza de conquistar ese mercado asiático. Los Tratados de Libre Comercio por lo general traen beneficios y costos. En el caso de China, yo preveo que va a tener más que todo beneficios para los importadores de productos chinos a la economía nicaragüense y muy poco beneficio a los productores, porque los productores tienen que competir con otros países asiáticos que compiten con los mismos productos de Nicaragua. Escuchamos al líder opositor y desterrado político Juan Sebastián Chamorro, quien intentó enfrentarse en las urnas a Ortega para las elecciones presidenciales de 2021. No pudo hacerlo, el caudío sandinista ordenó encarcelarlo para eliminar cualquier competencia política. Chamorro, economista de profesión, resalta que este acuerdo comercial entre Ortega y China está más alineado a un tema político que económico, debido a que al gigante asiático lo que le interesa es la relación geopolítica con Nicaragua e ir ganando terreno en la región. En cuanto a beneficios, detalla que este tratado puede abaratar las importaciones chinas y que el mercado nicaragüense podría exportar algunos de los productos que se enviaban a Taiwán que, a raíz del rompimiento de las relaciones diplomáticas, los productores han tenido que colocar en otros mercados. Latinoamérica, las posibilidades de que China se convierta en un socio comercial muy fuerte son bastante reducidas, sobre todo para nuestras exportaciones. Alguien creo que este es un tema más político que económico, obviamente van a haber importadores que se van a beneficiar. Ante una posible expulsión del DRK, ya que lo que puede exportar Nicaragua no lo importa China, de hecho lo exporta China, que son las maquilas y ese tipo de cosas y los productos agropecuarios que podría exportar, no son muy competitivos dado que estamos en otra parte del mundo, así que económicamente no le veo grandes beneficios, ni grandes costos tampoco para ser francos, así que debería de que este tratado libre de comercio pueda abaratar algo de las importaciones chinas con algún tipo de exportaciones, más o menos lo que se exportaba a Taiwán, tal vez un poco menos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto con el país. Contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Económicos y sociales para las familias nicaragüenses, nuevas inversiones, la creación de más puestos de trabajo y la transferencia de tecnologías de China hacia Nicaragua. Igualmente brindará la oportunidad para una mayor presencia de China en Nicaragua. Y reiteramos que Nicaragua debe ser considerada por China como una plataforma comercial para toda la región centroamericana. Escuchamos al hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, el asesor para las inversiones de su padre. Enfatiza que el Tratado de Libre Comercio traerá grandes beneficios económicos y sociales a Nicaragua y que brindará una mayor presencia del gigante asiático en el país y la región. El economista Marco Aurelio Peña no concuerda con el hijo de los dictadores y apunta que la administración de Ortega Murillo no busca con este acuerdo comercial mejorar la calidad de vida de los nicaragüenses, sino más bien consolidar su poder y seguir buscando dinero para financiar su régimen. Además, ve improbable que China continental se convierta en un socio comercial fuerte para Nicaragua. Los principales socios comerciales de cada país del Istmo son sus demás pares centroamericanos, Estados Unidos, la Unión Europea, México, entre otros. Esos son los principales socios comerciales donde hay, con los que hay tratados de libre comercio, acuerdos de asociación y en el caso de Centroamérica, un sistema de integración. Estados Unidos particularmente compra al menos dos tercios de la oferta exportable nicaragüense y desde ese país estamos recibiendo 8 de cada 10 dólares en concepto de remesas monetarias procedentes del exterior. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, de Centroamérica y de Costa Rica inclusive. Costa Rica tiene 15, al menos 15 años de relaciones económicas, comerciales, políticas y diplomáticas con la China comunista, con la República Popular de China. Y aún así, ese gigante asiático no es el principal socio comercial de Costa Rica. Entonces, Nicaragua no, mi pronóstico es que en el caso de Nicaragua tampoco va a llegar a ser así por lo observado. Costa Rica importa 10 veces más de lo que exporta a la República Popular de China. Eso quiere decir que en el saldo de los términos de intercambio entre ambos países, Costa Rica le está comprando 10 veces más de lo que le vende a este gigante asiático. El economista también recuerda la apuesta por la calidad, debido a que Nicaragua para ganar terreno en China debe competir con países de la región como Costa Rica, Panamá o Brasil. Ahora, Nicaragua al incursionar a un mercado de unas 1.500 millones de personas, que es una superpotencia, ¿verdad?, cuyo imperialismo económico ya ha llegado a América del Sur, teniendo como socio, grandes socios comerciales a Brasil, Perú o Ecuador, pues Nicaragua va a competir también con estos países. Va a competir con Costa Rica, con El Salvador, con Panamá para colocar sus productos. Costa Rica produce buen café. Costa Rica, Panamá también tiene sus volúmenes de producción similares a Costa Rica y muy superiores a Nicaragua. El Salvador ya tiene relaciones comerciales con China. Entonces, la pregunta es ¿qué tan competitiva va a ser Nicaragua? ¿verdad?, poniendo en el panorama este tipo de cosas y cuáles van a ser los beneficios de esta relación. Eso es lo que está por verse. A juzgar por lo que ha pasado con Venezuela, pues las relaciones comerciales han sido, han estado sujetas también a casos de corrupción y a facilitar la presencia geopolítica y geoestratégica de ese gigante asiático en la región, es decir, en el continente americano. Se consultó también al exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, Javier Meléndez, sobre si este Tratado de Libre Comercio de China y Nicaragua tiene más intereses políticos que económicos y el especialista señala que a Daniel Ortega lo que le interesa es mostrar ante el mundo y sobre todo ante Estados Unidos que tiene un socio poderoso en términos de seguridad. En ese sentido, el declarado apatria por la dictadura orteñista destaca que el designado presidente de Nicaragua no piensa en temas comerciales, mucho menos en cómo hacer próspera la economía del país, sino que enfoca su pensamiento en amenazar a Estados Unidos y a todo aquel que no esté alineado a sus intereses. A Daniel Ortega le interesa mostrar que tiene un socio poderoso, no solo en términos comerciales, sino que en términos de seguridad, para contrarrestar, según él, la hegemonía que Estados Unidos ha tenido en la región. Daniel Ortega no es una persona que piense en comercio, que piense en la prosperidad de un país. Básicamente en lo que piensa es en amenazar los intereses de Estados Unidos, en alimentar la narrativa antioccidental con esta alianza que él presenta con China. Y para los chinos es un paso más otro de donde básicamente han aislado a Taiwán, donde los tienen arrinconados a los taiwaneses ya en solo un par de países en la región y tres, cuatro más en el Caribe. Y entonces ya es misión cumplida para los chinos. Está por verse si este tratado de libre comercio traerá o no beneficios a los productores nicaragüenses, o es simplemente un paso más de la dictadura orteguista para afianzar su relación con China y a través de ella perpetuarse en el poder. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.